Un arranque para los chicos y ahora es el turno de Oscar Mediabilla. Bienvenido, Oscar. Me gustaría que nos cuentes cómo estás. ¿Qué pasó? No, me... Te enganchaste. Si viste que yo estaba medio confundido, ahora estoy más confundido. Ahora peor. Ahora olvidate. No, tuve un accidente. Pero me imagino que fue un susto grande, ¿no? Sí, un accidente muy fuerte de tránsito y bueno, y acá estamos. Así que... Y me saludó tanta gente que ya me imaginé el día que me muera que me van a saludar los mismos, calculo. ¿O más? O más, por ahí. Son un montón. Yo ya te leí un mensaje, no me rompo la pelota. Por eso, por eso, por eso, sí, lo sé, lo sé. Pero estás bien. Y además, fuera de broma, agradezco a toda la gente que se preocupó y que me llamó y la verdad que uno se siente bien. Me contaste el otro día que en el medio de todo, bueno, el choque y todo eso, te estaban asistiendo y te preguntaban si venías o no venías al cantando. Sí, me decían, escuchame, ¿por qué no vas a ir al cantando? Y yo estaba así, querido tirar. Y yo le digo, no sé, no sé, voy a avisar ahora, voy a avisar ahora. Y la preocupación a mí era que avisara acá. Mirá la locura. Sí, responsabilidad se llama. Sí, no sé, por ahí es eso. Pero igual estoy más confundido que nunca. Sé que ayer se fue... Se fue enmeralda. Enmeralda, punto. Te lo perdiste. Me perdí una cosa que realmente... Algo épico. Algo épico. Buenísimo. Se fue con el falsete. Se fue con el falsete, sí. No lo vamos a extrañar igual, así que no es un problema. Pero te dejó un beso grande igual. No, yo lo sé, yo lo sé y está muy bien. Bueno, ¿qué voy a decirles a ustedes? Miguel Ángel Lula. Bueno, Tripa, vos sabés que yo te admiro profundamente, que sos un grosso, un cantante, vos y tu mujer, los dos. Son dos bestias que son... El amor es mutuo, ya lo sabés. Sí, sí, pero yo realmente manifiesto que sos un excelentísimo cantante. Además sos buena gente, hacen un matrimonio hermoso. Todo completo. Los quiero mucho. A ellos dos, a los otros dos no me importa mucho. Lo de Tripa, Tripa. ¡Vamos, Tripa! Ahora me lo creas. Tripa, Tripa. Y los otros de ustedes dos siempre se las rebuscan, lo hacen bien, se plantan bien, saben cómo vender el pescado, está todo bien, lo hacen bien. Quizá cuando hicieron tres voces, se animaron a hacer unas voces que eran lindas, pero cuando uno se tira a hacer ese tipo de voces, es muy difícil encontrar el volumen o el espacio, dónde va cada una de esas voces, porque si sobresale más una que otra, te queda medio torcido. Pero las voces estaban bien hechas, es lo que yo escuché desde acá. Por ahí, cuando lo escucho a la noche en mi casa, porque soy medio obsesivo, me daré cuenta si tenía razón o no. Pero bueno, me caen muy bien, son buena gente. Estoy un poco así... ¿Volvés a escuchar todo, Oscar, cuando llegás a tu casa, revés el programa? Sí, si puedo, veo, porque lo que más odio es decir algo que está mal. Si yo digo, por ejemplo, cantaron súper y voy a mi casa y veo que cantaron horrible, y yo digo, estoy mal. Y no se escucha igual acá en este aparato que en la televisión. Claro. En la televisión se escucha totalmente diferente. Acá se escucha mucho más fuerte la música, más bajas las voces. Pero bueno, es un problema técnico que por ahí no nos va a poner un televisor a cada uno. Pero de todas maneras, sí, lo hago. Lo hago y trato de... Creo que es el secreto, de tratar de decirlo, ser lo más concreto y lo más exacto que uno pueda. Qué bien. Tal cual. Bueno, ¿qué más decirles? No puedo decirle más nada. No tengo votos secretos yo, así que... No, no, no. Es de Nacha. Uy, qué problema. Yo no pongo votos altos, así que... A ver, ¿cuánto le pone? No, 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 le voy a poner un voto bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. ¡Siete! ¡Muy bien!